En un 41,6% disminuyó el número de accidentes en playas y balnearios de la zona en la reciente temporada estival. El gobernador marítimo de Portomón, capitán de Navío Carlos Fredes, señaló que hubo 21 accidentados, 8 heridos y una víctima fatal. En comparación a la temporada estival 2015-2016, las cifras disminuyeron de manera importante, por lo que hubo más acatamiento a las recomendaciones entregadas por la autoridad marítima. A todo el trabajo previo que se realiza por parte de la autoridad marítima, tanto en los establecimientos vocacionales, por otra parte de la comunidad y particularmente en el concepto de la autoprotección. Yo creo que la gente tomó en cuenta lo que se le ha incluido por parte de la autoridad marítima. Yo creo que el balance positivo se debe principalmente a eso, al autocuidado. Lo negativo sigue siendo el alto número de llamadas falsas o pitanzas. En la reciente temporada se tuvo un incremento de 291% con 777 llamadas de este tipo. El llamado también a la comunidad es para, de alguna manera, o aquellas personas que hacen este tipo de bromas, no hacer las manos. Sí, la verdad es que vamos a adoptar medidas más concretas y vamos a comenzar por colocar un visor que nos diga cuál es el número que está llamando, que desafortunadamente en estos minutos no lo tenemos para identificación del número. Seis unidades marítimas, dos medios aéreos y 16 terrestres empleó la Armada para resguardar la vida de los bañistas y turistas en los 201 balnearios de la zona, de los cuales solo ocho están habilitados.